En un carro color negro con placas de Ciudad Juárez Se ve con mucho misterio al transitar por las calles El carro es quien lo maneja Origen, nadie lo sabe Fundamentaria y sencilla, usan chamarra y mezclilla Una mascada en el cuello, botas de aboy y tejana La espeta es de hombre valiente Se refleja en su mirada La banda estaba confiada repartiendo hierbana Como a las seis de la tarde nadie se lo imaginaba Ella es el hijo de Camellia Por venganza no me escapa Dice que tuve un encuentro con la banda de Tijuana Dejando a cinco muertos, huyendo a Guadalajara Corría muy recio en su carro Nunca le pasaba nada Lo han visto por todas partes, recorriendo carreteras Buscando a los delincuentes Compañero se vela Sigue vengando a su madre A la famosa camellia A la famosa camellia Y esa es la famosa